Hoy quiero que la noche salga pa' romperla, pa' romperla Baby, ponte más de espalda pa' romperla, pa' romperla Hoy quiero que la noche salga pa' romperla, pa' romperla Mamonita, póngase la espalda pa' romperla, pa' romperla Baby, ponte más de espalda, pa' romperla, pa' romperla Sé que saliste pa' joder, ponte más linda pa' subir pa'l 2 video a mi cell Y envíame en location pa' pasarte a recoger Si toquemos la pista voy a hacer que explote Te voy a meterle el pineapple con una pistola de bichote Maquillaje pa' que no se note, que salimos de noche Y andamos amanecido en el bote Vamos a beber, vamos a fumar, la rola pa' pinchar Amigo pa' tu amiga que se la quieran tirar A ti te gusta el tiki, contigo lo voy a gastar Conté alento, loco, como tú tienes papá Al día, pasa lo que te aprendía Ella siempre es la suya Y yo siempre es la mía, no le pares, dale Yo pa' el eres mía Te tengo tendía Tú siempre es la tuya, yo siempre es la mía Y quiero que la noche salga pa' romperla, pa' romperla Baby póngase de espalda pa' romperla, pa' romperla Hoy quiero que la noche salga pa' romperla, pa' romperla Mamacita póngase de espalda, pa' romperla, pa' romperla Quiero que juegues conmigo como si fuera un play Que suene el dembow y no me des break Que se junto el rey con el rey Pa' que me dé el culo como en el 2006 Ey, ey Idolo no sé tímida, rompe abusadora Que yo soy el más duro de ahora Si la dejan janguea 24 horas No está pa' casar sin mucho menos ahora Que está dura y lo sabe Que está dura y lo sabe Un par de haters que no la soportan Yo dándole y el novio en la serie Jordan Si me tiran no se escondan Si me tiran no se escondan Después de esto se van a picar Pero tranquilo que yo le mando un paypal La libutan es clear y desean la paca Conmigo es que tu baby se pone bellaca La tengo temblando y no son las placas Aquí se usa si se saca Y ya quiero que la noche salga Pa' romperla, pa' romperla Baby póngase de espalda Pa' romperla, pa' romperla Hoy quiero que la noche salga Pa' romperla, pa' romperla Mamacita póngase de espalda Pa' romperla, pa' romperla Yeah, yeah, yeah Bad Bunny, baby Bad Bunny, baby Bad Bunny Nosotros dormimos de día Y hacemos dinero de noche Alex Galgola ¡Suscríbete!